super buena vamos a estar probando con camarones vivos amigos vamos a ver hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en el parque de fort de soto como pueden ver por allá está el skyway y vamos a ver qué podemos agarrar voy a estar pescando con camarones vivos tres cañas desde la playa hoy mire aquí ya tengo una picada se siente bueno y y y y Miren que buena trucha es amigos Primera captura Bueno, aquí en esta zona de la bahía de Tampa te puedes quedar con 3 Entre 15 y 19 y una mayor de 19 ¿De qué parte de la Florida es usted y cuántas te puedes quedar? Ayúdenme con esa respuesta amigos Ahí está, sigamos ¡Suscríbete! 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 Miren para esto amigos Miren esto amigos Súper bella la trucha esta Recuerden que es entre 15 y 19 Te puedes quedar hasta con 3 truchas Y una mayor de 19 Pero yo las voy a soltar Bellísimo Sigamos a ver Bien ¡Vá Nordonde! 9 Hemos ponme Campos Ya sea Aquí, aquí una chica amigos esta esta buena amigos esta buena amigos esta buena amigos sigamos vamos a ver y 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 miren amigos ahí ahí está sigamos a ver bueno amigos es más yo pensaría que este es el rojo que tanto he buscado hoy yo pensaría que este es el rojo que he estado buscando hoy amigos y que les dije amigos miren que les dije el rojo que estado buscando hoy vamos a medirlo para ustedes recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 22 pulgadas amigos 22 pulgadas ahí está bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y dame un like los quiero miren j y y